¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo fue que arrancó lo que hoy es Viva la Moda? Bueno, Viva la Moda arrancó con mi tesis de carrera de grado. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad Austral en Rosario, y cuando tuve que hacer mi tesis de grado, definí que lo iba a hacer sobre marca personal en redes sociales. En este momento que empecé a hacer la tesis, que era 2011 más o menos, empezaron a aparecer las marcas personales dentro de las plataformas sociales que también medio que recién aparecían, ¿no? Facebook arrancó 2008, esto era 2011, así que recién arrancaba un poco todo. Venía de la campaña de Obama, que había hecho mucho ruido en las redes sociales para las elecciones, entonces es como que empecé a poner foco en eso, y dije, bueno, este va a ser el tema de mi tesis, y como toda tesis, tenía una parte más teórica, un marco teórico, qué sé yo, y una parte práctica. Y en la parte práctica dije, bueno, más allá de mostrar casos, lo que voy a hacer es desarrollar mi propia marca personal. Así que lo que hice fue eso, y como toda marca personal tiene que estar vinculada a un conocimiento experto, dije, bueno, ¿cuál es ese conocimiento experto que yo voy a brindar? Y ahí fue como que se unieron varias cosas que me gustaban hacer, por un lado sacar fotos, por otro lado escribir, por otro lado la moda, es como que se conectaron varios puntos, y bueno, y surgió viva la moda, medio sin pensarlo mucho, sino como para cumplir con la tesis, y quedó. Bien, en ese inicio que me decías recién, vos decías que la idea inicial había sido un blog, arrancarlo como un blog, y después te fuiste expandiendo, pero siempre creo que en estas cosas, o por lo menos en todas las historias que vamos escuchando, el primer desafío está ahí, ¿no? En ese arranque, en no desmotivarse al principio, en empezar a sumar los primeros seguidores. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿cuál fue tu estrategia, y desde qué ángulo vos encaraste esa tarea? La verdad que, bueno, como decía antes, el principio, principio fue esto, tengo que presentar la tesis, y bueno, voy a armar toda la estructura, lo que armé en ese momento era un blog con Blogspot, que era una plataforma gratuita para armar el blog, y una fanpage de Facebook. Y a partir de ahí, medio que le dije a mis amigas, bueno, súmense, y recomiéndenme, era como todo un... No sé, de boca en boca, que vayan diciendo. Y otra de las cosas que empecé a hacer, que era una de las cosas que más me gustaban a mí, de las revistas digitales que por ahí miraba, era el tema del cool hunting, que en ese momento no se hacía acá en Rosario, que fue agarrar la cámara y salir a la calle a sacar fotos a los looks de la gente. Entonces me había impreso unas tarjetitas, y a cada persona que le sacaba fotos, yo le daba mi tarjetita y le decía, bueno, después búscate que voy a estar publicando tu foto, qué sé yo. Así que creo que eso fue una de las primeras cosas que me hizo crecer un poco, sobre todo dentro de Rosario, porque salía cada evento de moda que había, no sé, he ido un domingo al parque a sacar fotos y a mostrar los looks, y después yo llegaba a mi casa, descargaba las fotos, y hacía como una pequeña reseña, no sé si encontraba muchas con tal zapatillas, entonces mostraba todas las fotos de todos los looks con zapatillas, y decía una reseña. Y eso fue una de las cosas que me hizo crecer un poco, y que un montón de gente me empieza a conocer. Después fui cambiando y haciendo otros contenidos, pero creo que eso fue un poco la clave, y el boca en boca de amigos también fue la base. Te sigo desde hace poquito, desde hace tres meses, porque mi idea, te sigo desde que te contacté aquella vez por la nota de la moda, en realidad yo veo que tenés cualquier cantidad de contenido en Instagram, o sea, veo que haces videos, fotos, tenés mucho texto, he leído tus artículos también, de todo lo que haces y de todo lo que has hecho hasta acá, ¿qué es lo que más has disfrutado, o el trabajo que más quisiste de algún modo? Todo me gusta, y todo me cansa en cierto punto, como que cuando arranco con cada una de las tareas, digo, ah, me encanta, me encanta, me encanta, hasta que llega un punto que uno se sature un poco y necesita cambiar y buscar otra forma. Lo que siempre trato es de nunca abandonar un formato, siempre que funcione, y seguir haciéndolo, quizás no con la frecuencia que uno le pone al principio, sino dándole una frecuencia un poco más espaciada, y eso hace que hoy convivan como muchos formatos diferentes, que en algún momento me gustaron muchísimo, y que hoy algunos son más cansadores, pero bueno, entiendo que a la gente le funciona, y yo creo que hoy es muy importante esto de dar variedad, de ser poco predecible, porque creo que ser muy predecible y que mostrar siempre lo mismo es lo que cansa y lo que termina llevando a la gente a ir hacia otro lado. Dentro de todos los contenidos que estoy haciendo hoy, el que más me gusta definitivamente es el podcast, que es un formato tipo de radio, en donde me gusta porque hablo de moda sin mostrar nada, o sea, sin imagen, y me parece que ese es un verdadero desafío, y aparte porque aproveché este espacio para profundizar un poco las cosas que venía hablando de moda. Me pasa mucho de que la moda siempre se vincula a cosas más frígolas, a cosas más superficiales, y aproveché este espacio para darle otra vuelta, que también yo la estaba necesitando en su momento, y empezar a hablar de moda, pero más desde un lado más sociológico, si se puede decir, o desde la historia, o desde un montón de otros lados, que por ahí no estamos acostumbrados desde la moda a hablar, o sea, estamos acostumbrados a hablar de cuáles son las prendas que se vienen este verano, pero no estamos acostumbrados a preguntarnos por qué nos vestimos, o por qué elegimos unas cosas y otras no. Sobre todo dentro de lo que es el perfil de gente que leo 24, que generalmente es gente que está relacionada con el emprendedurismo, pero quizás de otros rubros, siempre está la duda de cómo se trabaja en la generación de contenido, y qué tanto trabajo implica realmente la generación de contenido. ¿Cuántas horas le dedicás a Viva la Moda por día? ¿Parás en algún momento? No. A ver, yo siempre trabajé en oficina, y cuando renuncié para trabajar de esto, seguí trabajando en la misma cantidad de horas, o sea, yo me levanto 8 y media, y hasta las 7, 8 de la noche estoy, y es un trabajo que no corta nunca, porque no cortas fines de semana, no cortas feriados, no corta nunca, o sea, si yo me pongo a pensar de acá, ¿cuándo fue el último día que no posteé nada, que no generé ningún contenido? No sé, o sea, quizás fue uno entre millones de días que no. Bueno, sí, obvio, hay herramientas para programar y para no estar todo el tiempo pendiente, o sea, yo trato de armar un calendario en donde genere contenido de manera organizada y no estar todos los días levantándome y diciendo, bueno, hoy qué me toca hacer, qué me toca postear, pero sí es un trabajo que es 24-7, las redes son 24-7, y eso lo entiende cualquier emprendedor, pero generar contenido en las redes es un poquito más tedioso, y aparte porque mi público es la gente que consume ese contenido, entonces yo tengo que estar todo el tiempo muy pendiente de eso, o sea, tengo que generar esa ida y vuelta, tengo que contestar todos los mensajes, tengo que pensar ese contenido hacia quién lo estoy diciendo, así que la verdad es que muchas veces se habla de los influencers, como que a veces se separa, ¿viste? Generador de contenido, influencer, y quieren separar, porque a veces influencer está como medio bastardeado el término, y la realidad es que es un recontra trabajo, es un medio de comunicación, como cualquier medio de comunicación y con todo lo que implica, el tema es que hay gente que lo hace solo para tener un espacio para difundirse y conseguir productos gratis, digamos, no gratis, pero a cambio de menciones, y hay gente que se dedica a generar contenido y generar un medio, como cualquier trabajo, hay gente que se profesionaliza y genera un trabajo de eso, y hay gente que simplemente encontró una beta para quizás obtener algunos beneficios y simplemente le interesa eso. El año pasado, si no me equivoco, fui a un evento de influencers donde pude entrevistar a Paulina, de Paulina Cocina. ¿A una? ¿A Oster? Exacto, en Oster, exactamente, ahí. Y una de las cosas puntuales que se trató en ese evento era el tema de la famosa generación de comunidad, era cómo generar una comunidad online, cómo generar esa interacción con el público y también de algún modo que la gente te siga, que tenga, que quiera interactuar con vos. En tu caso particular, que evidentemente lo estás logrando, ¿cuál dirías que puede ser tu clave? ¿Que fue tu herramienta, digamos, para generar esa comunidad? Yo creo que la base es escuchar y interactuar con ese público, o sea, me parece que es clave, pero sin correrse tanto del foco de lo que uno quiere hablar. Es como un equilibrio, ¿no? O sea, es clave escuchar al público, porque es importante, pero no sirve de nada si cada cosa que me dicen yo la voy modificando y todos los días voy dando un mensaje diferente dependiendo de quién voy escuchando. Me parece que es importante tener un mensaje súper claro de qué es lo que quiero hablar o qué es lo que quiero decir o para qué lado voy a apuntar, y después informarse mucho de eso, investigar mucho de eso y brindar contenido que sea de utilidad, que me parece que esa es una de las cosas más importantes. Cuando a alguien vos le diste algo que le sirvió, que lo aprovechó, que lo ayudó, va a volver y va a recomendar y se va a sentir cómodo y te va a hacer una sugerencia y te va... Ahora, si yo simplemente les dejo una foto mía mostrando hoy me levanté y me vestí así, mañana me levanté y me vestí así, y así les voy mostrando diferentes propuestas pero que no le dejan nada más que una linda imagen, siento que eso no genera comunidad, sino, bueno, me puede gustar tus fotos, me puede gustar tu look, pero no me llevo nada más que quizás una mínima idea. Creo que es momento de generar contenido que te deje algo, qué sé yo, me parece que esa es la clave.